Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quiera Y entonces la vida también lo querrá Yo no sé qué sería la vida sin ti Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quiera Y entonces la vida también lo querrá